a lo que vamos es a los folis sonidos es los que explica los los entresijos del audiovisual en películas programas donde hay una imagen que no se grabó el sonido vale vale pues se introduce un sonido que no es el mismo algunas veces se sustituye vale se te cae está lloviendo por ejemplo no ha grabado la lluvia pues me asas y en aspersor y grabas ese sonido entonces vamos a reproducir unos pocos de sonidos vale vais a ver aquí una imagen a crear sonidos que podrían valer para una serie para una serie para una película vale vale con el primer sonido es este mira justo hablando de la luz vale esto es carísimo también esto está grabando 2011 esto no hay la gente no puede hacer esto ahora en sus casas y yo me voy aquí vale qué haces eso todavía no es todavía no es no cuando es vale vale ahora sí sincroniza sincroniza jorge sincroniza difícil también jorge vale y el otro porque el otro no te sale porque es muy difícil venga ¿qué está haciendo? hombre no a ver a ver es que aparte no estoy qué puto asco no entendéis nada no entendéis nada primero es difícil porque es difícil sincronizarse pero segundo una cosa otro que ha pasado es que justo cuando se nos ha ocurrido este chiste tenía las uñas de los pies cortas claro con lo cual tienes que forzar no no por lo tanto he tenido que pedir he falseado es mentira no me estaba cortando mis uñas he tenido que pedir que me dieran uñas de pies oh qué asco de persona porque yo no tenía entonces me han traído uñas y digo no me traigáis uñas cualquiera me han traído uñas de Carlos Baute pero perdón jorge a ver cómo te has quedado ahora qué zapatito ah sí claro Nacho mira qué cosita joder eh esto es espérate aquí qué gusto eh muy bien Jorge esto este verano mira este es el look del verano te quedas muy bien la verdad enseño tatuaje además que tú sabes que insinúas mucho mi tatuaje venga vale vamos al siguiente vídeo vale el vídeo es este me gusta esto Jorge un zorrito ¿no? un zorrito un coyote no sé exactamente lo que es pues un coyote a lo mejor bebiendo con mucha sed vale pues hay que reproducir ese percutir del agua con una lengua vale vamos a ver cómo lo hacemos a ver es que esto que todo pues a ver me está haciendo ya bueno a ver el sonido a ver el sonido silencio por favor un poco más bastante bien ¿no? bastante bien joder lo ha hecho bien no tienes tampoco no tires de la cuerda también bueno claro Jorge claro pero esto es recrearlo casi con lo mismo claro claro pero no pero le metes un poco le metes un poco de la cuerda que se notaba mucho el coyote venía con mucha sed venga vamos con el tercero vale ah vale si romper papel vale a ver a ver bueno no voy a decir nada no voy a decir nada sincroniza Jorge que al final es papel que al final es papel pero se nota mucho el 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 papel es papel ha sido papel pero no pero la ruptura la ruptura es más dramática no suena igual es verdad es una ruptura emocional muy dura es más intensa muy bien mucho más intensa venga vamos con el último vale este te va a gustar homenajito eh David te va a gustar muchísimo mira justo hoy que lo hemos comentado mira que está jugando muy bien verdad mira cómo está jugando mira cómo le pica mira bueno no está mal el apoyo pero y tal vale pues venga vamos a esto es vale a ver vaya derecha vale bueno no está mal tampoco bien pero joder la gente se ha asustado de verdad eh está bien hecho la diferencia se marcaba un poquito bien se mal joder ya ves más o menos eh jorge está no estoy estoy con una pistola la verdad que entra con la pistola acércate que te vea la gente venga vamos para allá entra con la pistola pero sin pegar tiros eh no no pego tiros ¿dónde está jorge? que ya que le veáis de cerca a ver joder ponte cuidado cuidado perdón perdón jorge cuidado con la pistola cuidado pero me vas a permitir un pequeño gusto quieto todo el mundo en cero de Movistar Plus chico chico chico